qué tal colega seguidora de mi canal en este vídeo les voy a mostrar como entrar al modo de diagnóstico en estas lavadoras serie 2000 estas son las chaparritas que normalmente viene estaqueada la secadora arriba de la lavadora en estas lavadoras para entrar en un modo diagnóstico se deben de apretar una secuencia de tres botones pueden elegir cualquiera creo que power o estar es mejor no elegirlos pueden elegir cualquiera de estos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vamos a hacerlo con estos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y está ahí adentro para entrar al modo de ahí está indicando un código si quieren ver los siguientes códigos que haya tenido anteriormente hay que apretar el tercero que se usó en la secuencia y vemos efe 5 e2 es algo que sucedió anteriormente y lo apretó otra vez e1 efe cero e1 efe cero es otro cúbico pudo haber tenido muy muy anteriormente y regresa verdad o sea que son 23 fallas que pudo haber tenido y obviamente habría que este recurrir a la primera verdad la primera que salió para ver que tiene corregirlo y para entrar al modo de de diagnóstico donde se va a hacer las pruebas ella sola en esta no es como en samsung le da una lg que puede ir uno brincando un paso y otro por lo menos no que yo sepa pero para pasar al modo automático vemos ahí que prenden todos los leds indicando que todo lo que se está funcional todos los leds la apretan una vez más 9 para continuar con el diagnóstico se aprieta momentáneamente el botón 2 y ahí ya comenzaría a ver el modo del diagnóstico me parece que apretamos estar y va a comenzar el modo del diagnóstico se aprieta momentáneamente el botón 5 con los segundos 4 y creo que ya empezaría sola y empieza a echar agua y todo eso está girando y ahí continuaría echando agua tengo unas válvulas cerradas y ahí avanza el siguiente modo de texteo y simplemente para salir del móvil que se apague se le apretan 5 segundos al primer botón y después de 5 segundos debería de salir del móvil de texteo entonces lo que desean es borrar todos los códigos que ha tenido anteriormente se aprieta 5 segundos al tercer botón y apretando este 5 segundos se borraría totalmente los códigos que ya ha tenido incluyendo el último de esta manera concluyo verdad con lo que es la explicación simple de cómo entrar al nivel de diagnóstico pero que le sirva que lo están listo y suscríbete y ¡Gracias!